¡Alzamos! ¡Recorrida! ¿Cómo está? ¡Palevesearse! ¡Y quiero palmas, 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 palmas! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Decido el detraje, lucuria salvaje bajo mi piel Si Dios nos puso la manzana fue para morder ¡Ay Dios, oh, oh! Vengamos abrazaditos hasta el amanecer Llegó la fiesta, a tu mojita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos, en la licita Que la madre está, salpica y está, está, está Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, en tu boquita Los labios, los labios, los dientes, flotado, con gente Rico pasé Juego en tus pupilas, el cuerpo de silla Dígame Si Dios Uso la manzana fue para morder ¡Ay Dios, oh, oh! Vengamos abrazaditos hasta el amanecer Llegó la fiesta, a tu mojita Los tortolitos, todo el día Vamos a bañarnos, en la licita ¡Ay Dios, oh, oh! Vengamos abrazaditos hasta el amanecer La picadita, está, está, está Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, de tu boquita Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, de tu boquita ¡Saría! ¡Ay Dios, oh, oh! Vengamos abrazaditos hasta el amanecer Toda la fiesta, a tu mojita Toda la manito se arrea Toda la manito se arrea Toda la manito se arrea Vamos a bañarnos, en la licita ¡Ay Dios, oh, oh! Vengamos abrazaditos hasta el amanecer Están picaditas, está, está, está Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Todo el mundo con las manos arriba y atrás Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, ¿qué está? Una mordidita, de tu boquita ¡Eta, eta, 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 Dios! ¡Gosa! ¡Frega! ¡Toga! ¡Dios! ¡Frega! ¡Dios! ¡Gosa! ¡Frega! ¡Misa! ¡Suscríbete! 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 Encontré el olvido que hiere Hay muchos buenos recuerdos Cuando las noches son frías Hay días que nos han sido Encontré la cruela ignorancia Siempre hay un buen maestro Contra la piel, contra la piel Contra tu piel no hay remedio Contra la desesperanza que te deja solo Hay muchos amigos Contra el bullicio que es por temido Es el bullicio de un niño Contra recuerdos y gratos que duelen Hay vinos para el olvido Contra la piel, contra la piel Contra tu piel lo he podido Contra la piel, no hay nada escrito Nada que pueda apartarme de ti Nada que asume a sacarte de mi Contra la piel, no hay nada escrito Nada que pueda matar ese amor Nada que pueda matar ese amor Muchos raíces De mi corazón Nada que me haga tener el valor De esa novedad de mi amor Porque contra la piel, contra la piel No hay nada escrito No hay nada escrito Y miro todo el mundo así ¡Feliz cumpleaños, Leonor! ¡Feliz cumpleaños, Leonor! Contra el otoño tan blanco, hay primaveras tan verdes Contra la piel, contra la piel, contra tu piel no se fue Contra la piel, no hay nada escrito Nada que pueda matarte de ti, nada que sude va a sacarte de ti Contra la piel, no hay nada escrito Nada que pueda matar ese amor, de tus raíces en mi corazón No hay nada que me haga tener el valor, de esa noble de mi amor Porque contra la piel, contra la piel, no hay nada escrito Contra la piel, no hay nada escrito Nada que pueda matar ese amor, de tus raíces en mi corazón No hay nada que me haga tener el valor, de esa noble de mi amor Porque contra la piel, contra la piel, no hay nada escrito Se llama Contra la piel, es algo de lo nuevo Forma parte del disco número 22 Temazo, disco que ya está próximo a ser disco de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!